¡Suscríbete al canal! El mayor crimen contra la humanidad caerá en el olvido. ¿A qué se refiere? Que un fiscal alemán no sepa lo que pasó en Auschwitz es deplorable. Todo es propaganda. Los vencedores inventan historias. ¿Podemos demostrar algo? ¿Tenemos alguna víctima? Diez millones de nazis. Esos idiotas lo anotaban todo. Fiscal General Bauer, estas son las listas de los comandantes en Auschwitz. Son pruebas, ¿no? ¿Quiénes son los sospechosos? Todos. ¿Cómo que todos? Todos los que sirvieron allí. Eran soldados. ¿Cumplían con su deber? A este país le gustan las historias bonitas. No la verdad. Señor, quiero ayudar en la investigación. Señor Ratman no va a ayudar. Dirigirá la investigación. Mi último caso fue una infracción de tráfico. Quiero descubrir lo que pasó allí. ¿Se da cuenta de lo que se propone? ¿Quiere que los jóvenes de este país se pregunten si su padre es un asesino? Lo único que quiero es acabar de una vez con todas las mentiras. Sospechamos que se cometieron crímenes en el campo de concentración. Asesinaron a muchos hombres, a cientos de miles. Mengel está en Buenos Aires. Esta es la orden de detención. Sudamérica. Eso está muy lejos. Los alemanes deben conocer los crímenes que cometieron allí hombres supuestamente normales. No hay quien te soporte. Solo ves lo malo. ¡Estás ciego! Deberían enviarte a la Cámara de Gas. Confiese ya la verdad.